Eh, tío, a la gente lo despedimos. ¡Bola! Y tú me vas a contratar de nuevo, ¿eh? Pero no puede ser, ¿verdad? Que ayer hagamos limpieza… ¡Anuel! … y a todo el mundo reclamar trabajo, tío. Anuel, ¿cómo está mi brother? ¿Has jugado a mí a Anuel? Cabrón, aquí estamos. Siempre duro, real hasta la muerte, cabrón. Puedes decir que la va a liar, po, 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 por favor. Es mi colega Anuel. Estamos componiendo un tema juntos. ¿En serio? Sí. Este día te lae tu colega también. No, ese de Gino. Es su manager, ¿no? No, no, ese no lo conozco, no lo conozco. Ah, ah. Pero bueno, eh… Aquí es mi colega, cabrón. ¿Has visto? Sí, aquí es mi colega. Ah, bueno, entonces… ¿Qué cojones hay? ¿Por qué llevo una puta placa de un malsal? Cántale, cántale, cántale la de Bebecita. ¿Por qué llevas placa de policía, embeste? ¡Bebecita! Bebe. ¿Cómo es que… Seguridad. Escúchame, gilipollas, que eso es la placa de los malsals. ¡Claro! Me voy a quitar ahora. Cantes federales, terrible. Yo enfermo. ¿Sabes que te he matado de una pilla? Yo he de security, pero… Es la puta seguridad, hostia. Cántale la de Bebecita, tú estás más rica que ayer. Sí, cántale esa. Sí, cántale esa, por favor. La de Cantor… Dilo qué opinas lleva ahí. A ver… Escúchame, cabrón. Primero de todo, lo que quiero decir ahí, que en esa mierda… A mí me sabotearon, cabrón. ¿En serio? No me dejaron meter a mi ingeniero, cabrón. ¿En serio? Toda esa mierda fue saboteado. O sea, eso que el evento este que hiciste que no sabía cantar. Escúchame, que tú me estás diciendo. Tú sabes que yo estuve preso, cabrón. ¿En serio no sabía? Hostia. ¿Estuviste preso? Sí. ¿Qué pasó en ese evento? Hombre, yo estuve preso, cabrón. ¿Qué pasó en el evento? Me sabotearon, iba a traer a mi ingeniero. Iba a traer a mi ingeniero y al final me dijeron que no, que yo quería mostrar el de ellos, cabrón. A mí me sabotearon esa mierda. Yo soy alguien profesional. Usted sabía que yo desde chiquito comía habichuelas. Yo huyendo desde abajo, cabrón. Hostia. Cuéntalo. Dile lo de… ¿Quién es Ibai? El pescabicho ese, dile. Ibai es un pescabicho, cabrón. Es un pescabicho. A mí ni me lo mencionen, porque yo me pongo loco, cabrón. ¿Tú crees que te quería hundir la calela? Me quería hundir la carrera. A ver, sinceramente, yo quiero hacer un directo para disculparme con absolutamente con nadie, cabrón. Nosotros somos unos illuminati y los reales. Díselo, mi logo. Díselo, díselo, díselo. Díselo, díselo, díselo. Díselo, díselo, díselo. Díselo, 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 díselo. Eso mismo, cabrón. Te sabotearon, ¿no? ¿Qué opinas tú de Shakira? Pues sabotearon. Digo, ¿qué opinas tú de Shakira? Yo de Shakira. Bueno, la verdad, en verdad, si esa jevita está solita, ahora que ya lo dejó un piqué, que se venga conmigo, que yo le doy lo que es un hambre de verdad, cabrón. Que se dice, Pola E, que el piqué dice que te parte el bacalao. ¡Toma! Hostia. Escúchame, al piqué ese, yo le reviento la cara, cabrón. Él no sabe que yo estuve preso, pero yo estuve preso, cabrón. Y comía bichuelas. Creo que piqué fue técnico del sonido. Yo comía bichuelas de pequeño. Esto es depresión. Ahora que tú me lo dices, en verdad, en verdad, yo vi al piqué ahí, a lo mejor y si es cierto, que él fue el que me saboteó, cabrón. Me sabotearon. En verdad, en verdad, dominicano. Yo creo que fue él, ¿no es el que tocó el botoncito ese para que sonase mal la música? Tiene toda pinta, eh. O sea, es por lo que… Yo creo que sí, me saboteó mi ingeniero, cabrón. Claro. Es que tiene pinta. Yo lo sabía, yo lo sabía. Yo lo sabía. ¿Te viste preso, entonces, o no? Estoy preso, brother. ¿Quieren que les cante aquí un poquito, cabrón? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Saco una foto con el pitestop. Estoy atento. A ver, déjame buscar la letra de mi canción, porque yo… Así, en verdad, en verdad… Yo lo grabaría, pero después que lo voy a perder, mejor no lo grabo. Venga, va, va. El cartel del pitestop, ¿no? Yo encendo la linterna, pa, dale ahí. Dale, dale, dale. Vamos a encender linternas. Dale, dale. A ver, de ground, ahí. Vamos a Anuel. Vamos, Anuel. Vamos, Anuel. Qué pa, hombre. Busca la letra más rápido. A ver, es que no me sé ninguna canción, voy a buscar… Anuel, tío. Me has hecho como… Me lo creo, me lo creo, me lo creo. Capaces. Escúchame, cabrón. Es que a mí toda esa mierda me la escriben. Yo no me la sé. ¿Y quién te la escribe? ¿Quién te la escribe? Bueno, a mí me la escriben. Escúchame, espero que ninguno esté grabando. Cabrón, no me estén grabando porque… Escúchame, yo los hago a mierda. No, no, no. No, no, no. No hay nadie grabando. A ver, le canto una… Le canto una… Ah, canta. Ánimo. Dale. Está la mejor parte. No, me… Me estás girando literalmente. Es que tú tienes algo que no sé escribir, pero la mente me daña. Conozco tus malas mañas, yo fui el que te enseñé. A mí no me engañas. Yo tan para ti, tú desaparecida. Conmigo no funcionan tus mentiras. Si enterita te conozco. De la cabeza a los pies. Venga el… ¡Guau, qué buena! Venga, venga, mator선ito. Venga, venga. Esa canción es tuya, Anuel. Este Anuel está como buba, duro. Tú sabes, Anuel, díselo. Como digo Beethoven… Como digo Beethoven, mi loco… Ve a la hasta la muerte, baby. Como digo Beethoven… Ve a la hasta la muerte, baby, mi compadre. Madre, a ver, yo aquí les hice un mini concierto, cabrón. Yo, como no traje a mí con mi ingeniero, yo le podía cobrar a cada uno 1.000 dólares, porque acabo de hacer, así igual. Si pueden ir haciendo filitas para pagarme. ¡No ponme la belga! ¡Dale, dale! ¡Cabrones, dale los 1.000 dólares, tío, macho! Tú estás loco. Escúchame, cabrón, que ganas y ir a mis conciertos, después quiebrao, todo el roto. Anuel, tranquilo, brother. No saben apreciar tu arte, Anuel. Tú no te rayes, brother. Como el pescabicho ese de Levi. Espero que ustedes no saben iguales, cabrón. Bueno, y sí, cabrón, yo le cobro a ti 500 dólares por la publicidad. Cholo, págale 500 dólares, anda. Tú estás loco, compadre. No tengo 500 dólares. Págate 500 dólares, cholo, págale. Cabrón, cholo, págale los 500 dólares, tío. Joder. 500 dólares, no son nada, tío. Ponte ahí, ponte ahí. Ponte ahí. ¡Dale, Manuel! Estabos 500 dólares. No, es Anuel, no es Manuel. Vamos, Anuel, tú sabes, mi brother. Cántale ahí. Tome una foto, cabrón, que ya me estoy cansando. Pero qué borde de mierda. Si le necesitamos a pagar. No, ya hace mucho la foto aérea, chí, cabrón. Vamos a hacer un bolo, aprovecha lo bolo. Cuando te vas, te vas, te vas, te vas, me estás. Tengo que ver con el cino. Tengo que ver con el cino. Tengo que ver con el cino.